Continuando con agentes que causan meningitis, en el caso de meningitis bacteriana, recordemos que micobacterias como micobacterium tuberculosis es otro agente importante, principalmente en niños que son contacto de pacientes que tienen tuberculosis pulmonar y también en pacientes que tienen infección por VIH, ellos son los más susceptibles a la infección por este agente. Recordemos que para micobacterium tuberculosis, si se sospecha una infección por este agente, es necesario que en el análisis que se hace al líquido cefalorraquido, se solicita explícitamente el examen directo, es decir, baciloscopia y cultivo para micobacterias. Recordemos que la baciloscopia me va a permitir ver los bacilos ácido-alcohol resistentes. Sin embargo, la cantidad de estos bacilos a veces es muy poca y solo el cultivo me va a revelar la presencia del microorganismo. El laboratorio, una vez tiene la orden que es cultivo para micobacterias, determinará cuáles son los medios que utilizan para este diagnóstico, que pueden ser medios a base de huevo, como GABA o Lohenstein-Jensen, o también el uso de medios sintéticos como el 7H9 o el 7H11, dependiendo del laboratorio con lo que esté trabajando el diagnóstico. También es fundamental que una vez se determine el crecimiento de esta bacteria, se puedan hacer las pruebas de susceptibilidad para determinar la sensibilidad a los antimicobacterianos, es decir, determinar si es sensible, si es monoresistente, si es multidrogoresistente, dado que esto depende del tratamiento del paciente. Ahora continuemos con las infecciones del sistema nervioso central ocasionadas por hongos. Vamos a encontrar que, dentro de los hongos más comunes que puedan causar encefalitis, encontramos a Cryptococcus. Neoformans. En el caso de Cryptococcus Neoformans, para hacer el diagnóstico necesitamos, en el líquido cefalorraquídeo, hacer un examen directo, utilizando una preparación con tinta china, para poder observar una estructura específica en el que es la cápsula. Cryptococcus son blastoconidias, tienen la forma de blastoconidias, generalmente son unigemantes, que pueden tener inclusiones, pero con una característica muy interesante, que es la presencia de cápsula. Entonces, con la preparación de tinta china, vamos a observar que todo el fondo de la preparación es de color negro, y con la cápsula, la cápsula no se tiñe con esa coloración, y va a quedar de un color brillante. Esa es la forma de identificarlo en el examen directo. También pudiéramos hacer coloración de gram, porque la clínica puede hacer sospechar como si fuera un agente bacteriano, entonces en el gram pudiéramos observar la presencia de blastoconidias, sin embargo, no pudiéramos ver la presencia de la cápsula. Otra coloración que me permitiera ver el agente sería coloración de PAS, y con la muestra de líquido cefalorraquido y la coloración de PAS, puedo ver esas blastoconidias unigemantes, y vamos a ver la cápsula de un color rosado intenso. Esto en el examen directo. Sin embargo, es necesario hacer cultivo. Y del cultivo vamos a encontrar que son colonias cremosas, las cuales tienen un aspecto como colonias bacterianas, y de las cuales se requiere todo el proceso de identificación, para poder determinar correctamente la especie. También se pudiera hacer pruebas moleculares, en donde la detección del DNA pudiera ayudarme a determinar la presencia del hongo. Otro hongo que también me puede causar infección del sistema nervioso central es cándida. En su especie de albicans. Vamos a encontrar que para el diagnóstico podemos hacer examen directo en el líquido cefalorraquido, en el cual posiblemente con la coloración de gram, podamos observar la presencia de blastoconidias, y a veces es posible observar la formación de pseudomicelios. Sin embargo, la forma más clásica de observarlos va a ser la presencia de blastoconidias. Para el cultivo, pueden crecer muy bien en los medios bacterianos, usando el agar sangre o el agar chocolate, pero también el uso de agar saburó o también el agar micocel, me van a permitir recuperar el microorganismo y hacer las pruebas posteriores de identificación y sensibilidad de los antimicóticos. Cándida albicans, recordemos que hace parte de la microbiota, pero en ciertas ocasiones por estados del paciente, de compromiso sistémico, puede desarrollar una infección por cándida albicans. Vamos a observar que en el líquido cefalorraquido puede haber crecimiento en el agar sangre, porque cándida albicans puede crecer en los medios bacterianos. Entonces, observemos colonias blanquecinas, en las líneas de siembra no va a haber hemólisis, las colonias de cándida son colonias opacas, cremosas, y en el gran vamos a observar blastoconidias que toman la coloración gran positiva, o sea, blastoconidias de color morado. Para poder identificar cándida albicans es necesario hacer la prueba de tubo germinal y hacer otras pruebas bioquímicas que me permitan determinar la especie de cándida. Adicional, la sensibilidad a los antimicóticos para poder hacer el tratamiento apropiado. En cuanto a las infecciones del sistema nervioso central causadas por parásitos, es importante recalcar algunos agentes como son toxoplasma, toxoplasma gondi, que va a producir la toxoplasmosis. La toxoplasmosis, a nivel del sistema nervioso central, puede producir una encefalitis. Y vamos a encontrar que para el diagnóstico podemos ver la presencia de las formas del parásito que se conocen como taquizoditos, que tienen el siguiente aspecto. Tienen un extremo puntiagudo y el otro extremo es un poco más redondeado y vamos a encontrar el núcleo. Recordemos que en este extremo puntiagudo van a estar el sistema de derroptrias que es necesario para el parásito poder invadir a las células del hospedero. Recordemos que los taquizoditos son las formas de reproducción rápida. y las vamos a encontrar en la sangre del paciente en la forma o en las fases agudas de la enfermedad. La otra forma del parásito van a ser los bradizoitos, que van a ser las formas de crecimiento lento y por lo general están formando quistes en el tejido. Estos quistes se pueden alojar a nivel del sistema nervioso central u otros tejidos y vamos a encontrar unas formas quísticas en donde encontramos varias bradizoitos dentro de esos quistes. Así se mantendría la enfermedad por largos periodos de tiempo. Sin embargo, en el paciente que está con la clínica franca de una encefalitis podemos encontrar las formas de reproducción rápida y esto me va a ayudar a hacer el diagnóstico. Los podemos observar con coloración de RAI o coloración de GYMSA cuando estamos buscando directamente el patógeno. Hay otras formas más efectivas y menos complicadas para poder hacer el diagnóstico que son las pruebas serológicas en las cuales vamos a hacer la detección de anticuerpos tipo IgM e IgG y dependiendo del título de anticuerpos que tengan de estos tipos, sea IgM o IgG, que se determina si el paciente está en una fase aguda, en una fase ya pasada o si el paciente ya tiene una recuperación completa. Este sería uno de los agentes parasitarios. Tenemos también las amigas de vida libre Entre las amigas de vida libre vamos a tener a Cantameva En el caso de Neigleria Fouleri vamos a encontrar que produce la meningoencefalitis amibiana primaria que es lo que conocemos como enfermedad de los lagos Allí vamos a encontrar que los trofosoditos pueden ingresar por las mucosas y van a llegar hasta el cerebro y van a causar invasión allí del tejido Para el diagnóstico generalmente se requiere biopsia del tejido afectado y vamos a encontrar allí los trofosoditos que se caracterizan por tener formas características en donde tienen un núcleo con cariosoma central y van a tener un citoplasma que puede tomar formas estrelladas características de la infección No es fácil el diagnóstico Se debe hacer un diagnóstico rápido y certero para encontrar la presencia de los trofosoditos en este caso o también determinar la presencia de los quistes Es requisito hacer el diagnóstico lo más pronto posible ya que este tipo de afección puede ser mortal para el paciente En cuanto a las infecciones del sistema nervioso central producidas por virus Recordemos que para lograr el aislamiento de los virus se requieren de medios más complejos Entonces el aislamiento viral se debería lograr usando células o líneas celulares para lograr hacer cultivos en ellos y poder determinar la infección y los efectos citopáticos que estos producen Sin embargo, no en todos los laboratorios es posible tener esta herramienta además de que hay virus que son más complejos de tener el aislamiento y su recuperación en el laboratorio Entonces se hace necesario diagnóstico mediante pruebas serológicas Para la detección de anticuerpos tipo IgG o IgM Y también pruebas en donde se haga la detección de antígenos Es decir, utilizando anticuerpos monoclonales específicos en el laboratorio Lograr detectar la presencia del virus Y esto me permitiría determinar si está o no mediante la detección de los antígenos en la muestra De todas maneras, estos métodos pueden resultar no completamente efectivos Por lo tanto, el diagnóstico molecular Mediante la detección del ácido nucleico O sea, ADN o ARN Dependiendo del tipo de virus También se convierte en una herramienta importante para lograr el diagnóstico del virus que posiblemente esté implicado en la infección del sistema nervioso central Recordemos que las infecciones virales Epidemiológicamente son las más comunes al comprometer el sistema nervioso central De ahí seguirían las infecciones bacterianas Posteriormente pudiéramos encontrar en prevalencia los hongos y a veces también los parásitos Pero las infecciones virales son las más comunes seguidas por las infecciones bacterianas Recordemos además que estas infecciones del sistema nervioso central van a presentarse en muchas ocasiones con síndromes febriles Y para esto es necesario hacer diagnóstico complementario mediante hemocultivos por la posible presencia sistémica de alguno de los agentes que esté causando la infección a nivel del sistema nervioso central Para eso, los invito a que miremos el video que corresponde a hemocultivos todo el procedimiento y los posibles aislamientos que tenemos allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!